Profe, profe, llegó la hora de preparar el video, ¿cómo se hace eso? Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos, espero que estén muy bien, nosotros aquí trabajando. Llegó la hora de preparar el video, mírenlo, acá está. En la preparación del video, nosotros ya vimos nuestro público objetivo, lo entendimos, vimos nuestras posibilidades de producción y también tenemos claro cómo se pueden hacer videos, hasta qué punto, inclusive los tipos de videos y vamos a seguir en nuestro aprendizaje. En la hora de la preparación del video, esta infografía te queda aquí como un recurso para que lo veas las veces que sea, tienes que enfocarte en tres elementos diferenciadores claves y puntuales. El primero, el famoso tema de la clase, ¿de qué vas a hablar? Si tu clase es de matemática y es de un temario en especial o es de español o es de cualquier materia que quieras hacer, debes preparar ese material. Debes preparar ese material porque es que es muy cómodo para nosotros, para muchos de nosotros, desplayarnos y estirarnos más de lo que debemos hacer. Esto es puntual. Es mucho más fácil y es mucho más cómodo y por experiencia se lo decimos. Cuando se tiene puntualito lo que se va a hacer en ese orden de ideas, cómo preparamos el video, vamos a referenciar el tema de la clase en dos elementos diferenciadores. El primero, un apoyo visual. Es importante si el apoyo es visual para presentación o diapositivas o infografía como este, o si el apoyo es para tablero o si el apoyo es para hablar con unas memo fichas que nosotros tenemos aquí en nuestro taquito de papel. Necesitamos preparar como se prepara una clase normalmente. Y aparte, vamos a apoyarnos en un guión que te queda aquí debajo también para que sepas ese guión pedagógico, ese guión metodológico, qué deberías decir. El guión en algunos casos, como algunas producciones a las que he asistido, es muy rígido, casi que a ti te ponen un teleprompter, que es una pantalla que tú vas leyendo. Me gusta, me parece interesante, pero no es lo que tenemos acostumbrado a nuestro público en cerebrote porque leer se nota a diferencia de preparar y hablar. Pero está esa opción, sea para teleprompter o sea como guión, como su nombre lo dice, una guía, un partido en el que tú dices voy a empezar a hablar de esto, voy a finalizar hablando de eso. Vamos, después de tener esas tres cositas en la cabeza, a determinar aparte de esto, qué sería interesante darle a tu historia, qué sería interesante darle a la gente. Un título. En el título nosotros por lo general nombramos la clase, le damos un nombre a la clase. Es importante que sepas qué es porque es muy probable que ellos, tus estudiantes, la quieran ver de nuevo o tú la quieras buscar y si has hecho más de 20, 30 videos, se te va a perder. No lo dejes con el nombre que sale en la grabación, debes darle un nombre a ese video, a esa clase y que tú lo identifiques de una vez al igual que tus estudiantes. Es decir, que debes integrar todo en ese contexto. Ese nombre que tú manejas ahí te sirve como una historia inclusive. A los estudiantes les encantan las clases, que ojalá sean videos de historias. Les encantan los personajes, les encanta el tema de la pregunta y respuesta. ¡Ja! Sí, 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 nos encanta. ¡Ah! Nos encanta hablar en clase. Sí, y entonces como ellos son muy felices haciéndolo, pues tú los puedes divertir también. Adicional a eso, necesitamos un contenido puntual. En esto yo no soy el mayor de los creadores, ni de los creadores, perdón, porque yo me destiendo en algunos puntos, pero tú puedes ser mucho más puntual. La información debe ir sin rodeos. Debes grabarte en lo posible, sin nada que te distraiga y distraiga a tu audiencia. O sea, al grano. El video puede durar 3, 5, 7, 10 minutos, pero que sean 10 minutos de sustancia. ¿Bien? Directo. Te agradecerá, ya vamos a decirte más abajito cómo es el balance perfecto, pero te agradecerán muchísimo si no haces tanto rodeo, ¿cierto? Y a mí me lo escriben muchas veces en comentarios, eso lo estoy revisando, lo estoy perfeccionando, pero vamos al grano. Es decir, que aquí hay un balance interesante, la fórmula mágica que nosotros descubrimos para hacer nuestros videos y es una presentación muy corta y muy puntual, saludo puntual y directo, ojalá enérgico, porque estamos felices de estar aquí con ustedes. Luego se nos viene un contexto, por lo general el contexto nosotros en Cerebrote lo lanzamos con la pregunta, la pregunta que nos hacen nuestros personajes es el contexto, es una pregunta orientadora o, en el mejor de los casos, una introducción al tema que vas a tratar, pero debe ser en lo posible, corto, en ese orden de tiempo, no estaríamos hablando ni siquiera de la mitad del video, estamos por debajo, ojalá un 30, máximo un 35 por ciento del tiempo de duración del video. Y luego si se nos viene la masa, la masa, el lado pesado, está aquí en la concepción de la explicación del tema. Debemos ir al grano, como les decía anteriormente, pero aparte de ir al grano, tienes que meterte en materia de una vez y dejar ese mensaje supremamente claro. El mensaje debe quedar tan claro que al final este contexto sea resuelto, la pregunta orientadora o el contexto ingresa al estudiante y a ti te ingresa en el video para la clase y debes dar el tema que vas a hacer. ¿Qué me pasa muchísimo? Que a veces termino los temas y no dije el tema, o sea, termino de hacer el video, termino de la clase y luego cuando lo reviso para validarlo, digo no, aquí no hablé de lo que tenía que hablar, me fui por las ramas, llegué a otra parte y es muy probable que te pase. Si te pasa, ojo, hay que revisar y volver a la fórmula mágica. No hay ningún problema, ese video también puede servir como contexto, pero las clases puntuales les encantan a nuestros estudiantes. Recuerda que son estudiantes que están acostumbrados a los videos súper divertidos y puntuales. Y por último, un cierre, un cierre con estilo, un cierre corto. Siempre debes cerrar y despedirte como es, como tú te despides, Dios los bendiga, los quiero, no los quiero, hasta la próxima, adiós, bye, chao, no sé cómo les digas, pero debes despedirte porque al despedirte él sabe que se acabó el video. Si tú no te despides es muy probable que él no sepa que se acabó el video, él o ella, y aquí a nosotros no nos sirve eso. Necesitamos que entiendan que hasta ahí fue la clase. Somos los profesores que cuando salimos del salón nos vamos con un buen desarrollo. Y posteriormente, ya para finalizar este videíto muy interesante, estamos haciéndolo con nuestras propias manos, con nuestro ADN, con nuestra magia. Es decir, siempre debes hablar como hablas y como eres. Si les dicen mis amores, si les dices mis niños, si les dice hijos, como les dicen clase normal, como los trata, con ese nivel de acción en el que tú ingresas con ellos, debes comportarte porque muchos de nuestros estudiantes ya tienen ese carácter en nosotros, ya tienen esas características de nosotros. Y si les cambiamos las palabras y si nos vemos mucho más rígidos, pues no les va a gustar. ¿Qué les gusta? Lo que somos. Si siempre estamos de buena cara, sonriente y saludamos bien, mantengámoslo. Es decir, tu ADN se mantiene en los videos y en la clase presencial. Adicional, es probable que te vean mucha más gente de la que planeamos. En Cerebrote nosotros empezamos haciendo videos para nuestros estudiantes y miren en dónde estamos. Estamos fuera de nuestro país. Es espectacular. ¿Qué significa? Las clases y los videos, mágicamente, por ser conocimiento, van a volar. No te sorprendas cuando eso huele. No te sorprendas cuando lleguen al punto en el que te lleguen mensajes de otras personas que no son. Ah, profe, profe, profe. Y si los subo en YouTube, pero privados. Ya miraremos que es privado, que es público. Pero por lo pronto, no te sorprendas si alguien te escribe. O sea, prepárate para lo mejor. Listo, es lo que te quiero decir. Nada más claro que no te angusties. Y por último, eres el modelo perfecto. Y ojo con esto. Esta parte es fundamental. Yo me baño, me cambio, me arreglo, me pongo mi ropa, tengo mis uniformes con los que voy a grabar los otros videos también. Me saco de pronto la pereza de encima. Voy a activar aquí la cámara más grandecita. Me ilumino, trato de tener todo a la disposición. Tengo mis gafas, pero no me vendo como un modelo. Realmente, para un modelo, pues chévere, pero no tengo toda la concepción del modelo. Me están consumiendo por conocimiento. Me están consumiendo por estos temas. No dejes, no dejes que pases a lo que estaba pasando con los profes antes de pandemia. Si yo no me mando a hacer el planchado del cabello, si yo no me mando a arreglar, si no me mando a maquillar, no grabo. No, porque nosotros necesitamos grabar desde nuestro espacio, desde nuestra comodidad. Como vas a clase así, te debes grabar. Yo voy a clase así. Me voy con un pantalón, me voy con unos tenis y me voy con mi camiseta. Me da comodidad. Para algunas clases especiales, para algunos exámenes, voy un poco más formal. Pero necesitan sentir esa presencialidad, porque si te mandas a arreglar para cada uno de los videos, primero va a ser súper extremo, va a ser súper dispendioso, y segundo vas a encontrar un límite. Porque el día que no te mandes a peinar, entonces no puedes grabar. Y realmente nosotros, a esta velocidad que vamos, y en pandemia, y con esto como sigue, necesitamos grabar casi que diario. Son clases diarias. En ese orden de ideas, entonces, ojo, te están comprando el look. Ya tú eres perfecto, eres divino, eres divina. Somos perfectos, somos hermosos, somos semejanza. Entonces, vamos a hacerlo así. Obvio, respetando los principios de una buena higiene, ¿cierto? Ya vamos a ver ahorita que iluminación y demás, pero no te me distraigas si no te mandaste a planchar el cabello, no te angusties. No nos van a comprar por modelos, siempre lo digo. Nos compran por conocimiento. Y el contenido hablado con conocimiento, supera la pena, supera el miedo, y supera inclusive la inseguridad de saber si estamos o no estamos tan bonitos. ¡Ja, profe, es que estoy gordo! ¡Ay, qué gordo estoy! ¡No quiero salir! ¡No, claro, no! ¡Todos estamos gordos! Mira, o sea, estamos normales, sí, no somos superatletas. Estamos trabajando en nuestros cuerpos, pero creo que a ninguno de nosotros nos contrataron por la cara bonita en instituciones donde están. Aquí en Cerebrote nos siguen. Genial, que nos vean simpáticos, nos encantaría. Pero no es eso lo que vendemos. Lo que estamos tratando de empalmar, lo que estamos tratando de dirigirle a nuestro cliente objetivo es un conocimiento importante. Y en ese conocimiento tú y yo somos capitanes. Todos los profesores del mundo son la magia porque tienen el conocimiento encima. Entonces, no te me distraigas. Con creer en inseguridades, en nervios, va a dar de todo. Nos va a dar de todo. Nos dan ganas de vomitar. Ya lo vamos a mirar en cómo prepararnos y el look para poder salir. Pero básicamente necesitas puntualizar en algo el conocimiento prima por sobre los nervios, inclusive por sobre la imagen. Bien, sin descuidar la imagen. Vamos a vestirnos y vamos a salir como salimos a trabajar. Y en pocas palabras y resumiendo, tenemos que convertirnos en ese actor del conocimiento, no en actor de la película de tu vida, no en ese actor pues protagónico Hollywood. No, el actor del conocimiento, el protagonista de tu salón, porque tienes en mente el mensaje, lo tienes clarísimo. Adicionalmente, aceptas y haces tu aparición en la red. Es decir, es muy probable que salgas y te vuelvas, inclusive un profesor de matemática, de biología, de religión, de español, de ciencias, de sociales, de lo que quieras, en otros rincones del mundo. ¿Cierto? Podemos explicarle a estudiantes que no le han aprendido a otros colegas, de pronto con la forma, porque todos tenemos una forma de explicar. Entonces, tú haces esa aparición y vas a rendir muchísimo. Y cuando hagas ese compartir al conocimiento del mundo, vas a ver el mundo cómo se te devuelve. Vas a ver el mundo cómo se para y se dice a él mismo, hey, aquí estamos, somos los profesores, somos los docentes, somos unos cerebrotes y vamos con todo. Así se prepara el tema. Vamos a ver a profundidad el guión y vamos a ver a profundidad la presentación. ¿Cierto? Que es lo que nos va a ayudar a tener ese tema bien claro. Pero del tema no te puedo decir nada más, porque el profe eres tú. Si vas a dictar medicina, pues el médico eres tú, doctor. Si vas a dictar derechos, si vas a dictar leyes, si vas a dictar alguna cosa especializada, pues tú eres el del conocimiento. Nosotros en Cerebrote solo te abrimos el canal para que salgas. Seguridad, ante todo, va a dar nervios, sí, va a dar de todo, tranquilos, los controlamos. Pero siempre pensando y teniendo en cuenta que ustedes y yo vamos a vender ese conocimiento, vamos a presentarnos como conocimiento y lo que hemos estudiado, lo que hemos representado, lo que llevamos por dentro, lo vamos a poder sacar y potencializar. Yo soy Luis Fernando Botero y yo soy Clark, listo, y estoy gordito, pero voy a grabar. Sí, Clark, ánimo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo muy bien. Somos Cerebrote, este video hace parte de nuestro curso, ¿Cómo grabarme? ¿Cómo grabarme una clase? ¿Cómo grabar mis clases? Que está disponible aquí en la descripción, si lo quieres tomar de inmediato, no te preocupes, vamos a aprender todos a hacer este tipo de videos. Mire cómo es de bonito cuando yo voy hablando y explicando. En Cerebrote buscamos que Latinoamérica tenga una igualdad en oportunidades para aprender y para eso necesitamos que te suscribas, que nos acompañes, que nos lleves contigo. Ya sabes, búscanos Cerebrote y aparte de eso, pues vas a tener una gran oportunidad si te suscribes al curso, porque sé que estos videos pueden abrirte las puertas y sobre todo a tus estudiantes para que el conocimiento fluya de la mejor forma. Hasta pronto.